Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola y hoy vamos a hablar un poquito de los secretos del cuidado del cabello. Porque generalmente cuando uno está haciendo una limpieza en su cuerpo, creo que va de la mano el cuidado del pelo también, que de consumir frutas y verduras también le favorece muchísimo. Quiero hablarles primeramente de un secreto excelente y vamos a hablar del aceite de castor, también llamado como aceite de ricino. En mi país se encuentra como aceite de ricino en Uruguay, no sé en otros países. No es muy fácil de encontrar, acá sí, de hecho este es orgánico, no tiene parabenos, está excelente. Es vegano, de hecho 100% vegano. Secreto, tip importantísimo de este aceite, ayuda al crecimiento del pelo. Y se los digo yo que siempre necesito traer el pelo corto porque generalmente no me crece. Excelente. Este es para hacerte masajes en lo que es en el cuero cabelludo. Y sí, más o menos lo uso, no les voy a mentir, lo uso una vez al mes y es súper bueno. De la mano va junto con este aceite, que es el aceite de coco. generalmente que sea prensado en frío. Sí, porque es lo mejor, pero es excelente. Ya este lo uso más regular, generalmente les voy a decir algo. Lo uso para la piel, lo uso para desmaquillarme y en el pelo me lo pongo de manera... en todo el pelo me lo pongo. Este también te hidrata muchísimo el pelo y es excelente más que nada en invierno porque en verano ponerte aceites en el pelo es como que... medio fastidioso. Pero sí, también se los recomiendo. Otra cosa que me ayuda al pelo y creo que toda mujer tendría que tener este... en su baño es colágeno. Por ejemplo, este que tenemos acá ayuda a la piel, ayuda al cabello, ayuda a tener las uñas fuertes y también ayuda para los joints. para las articulaciones. Exactamente, para las articulaciones. Sí, también, excelente. Se los súper recomiendo, buenísimo. Después, otro tipo de cosa que nunca dejo de tomar y es el B12. Por cuestiones de que hago ejercicio o tengo una alimentación un poco diferente, siempre tomo el B12 que contiene este... muchísima ayuda para nosotras. También, como estoy en esto de los jugos, quería contarles que no siempre, pero tomo potasio. Porque, por ejemplo, ahora me estoy preparando para una carrera de cinco kilómetros. Entonces, como no estoy consumiendo banana, me compré potasio y también lo consumo. No todos los días, pero si siento alguna... algún dolor o algo, lo consumo. Y por último, me preguntarán qué shampoo uso. Y uso totalmente... shampoo regulares. Por ejemplo, me gusta combinar este, que es de Pantene. Es un shampoo excelente. Creo que te limpia muy bien el pelo. Y también es para tener el pelo como... que no se frise, que quede más liso. Mi pelo es liso, pero no se crean. En este país, con el cambio del agua, se ha vuelto un desastre. Y el que me encanta, súper económico, súper económico y se los recomiendo, es este de suave, que además no es caro para nada. El Pantene es un poquito más caro. Y este no, que también es para traer el pelo más liso, sin frizz. Y también este es el enjuague y el otro es el shampoo. Así que bueno, esas son mis recomendaciones para el pelo. Espero que les guste. Y nada, un beso grande.